Con esta aplicación tecnológica aspiramos más o menos entre unas 500 a 800 mil personas anuales que quieren solucionar su situación militar y que se van a beneficiar de esta plataforma tecnológica. Esto, como le dije, en tiempo real le vamos a estar informando al ciudadano cuál es su situación actual y en tiempo real estamos a cuenta de su teléfono inteligente enviándole su certificado digital o su direta militar. El viceministro de Economía, Daniel Quintero, resaltó la importancia del trabajo que adelanta el Comando de Recrutamiento y de esta nueva aplicación. Hemos diseñado y hemos creado de forma conjunta una estrategia, una app que va a permitir a los ciudadanos reducir tiempos, filas, garantizar la transparencia. Esto es un trabajo que hace el comando con la disciplina, pero además con el liderazgo y la voluntad de resolver problemas para los ciudadanos y de ofrecer cada vez mejores servicios. Mi tarjeta militar estará disponible desde el 2018 en las tiendas de Android y iOS. Esta será totalmente gratuita y podrá ser utilizada online y offline. Aquí podrá realizar trámites que van desde su registro hasta la descarga de certificados y constancias. Gracias.